El Deutsche Bank podría pagar una multa de 1.500 millones de dólares a la justicia estadounidense por el escándalo de la manipulación del Libor. Según revelan varios medios de comunicación, el Banco Alemán estaría a punto de cerrar un acuerdo con el Departamento de Justicia y el regulador de los mercados derivados estadounidenses, así como el de los servicios financieros de Nueva York, por esta posible manipulación descubierta en 2012 y que afecta al tipo que se aplica para determinar los intereses de los créditos. La entidad germana ya pagó en 2013 una multa de 725 millones de euros a la Comisión Europea por el mismo motivo. Los 1.400 millones de euros en Estados Unidos sería un récord en este asunto.